Buenas buenas, estimados Haki Makers. Otro jueguito que les traemos para review no nuevo. Ustedes saben que hacemos un pimponeo entre juegos nuevos y juegos antiguos pero... un juego que significó igual un cambio de paradigma para una franquicia bastante conocida que es DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU les traemos hoy día un review del Doom 3 Doom 3 conmigo está Don Cristian hola a todos tan entusiasmado como siempre entonces, sí, Doom 3 un juego que fue odiado fue querido fue querido, fue odiado pero que igual es Doom nada que decir, igual es Doom la wea a mí me este juego me gustó mucho cuando lo jugué yo lo jugué un tiempo después de cuando salió, lo jugué como en el 2006 creo, la primera vez este juego salió muy contemporáneo con el Quake 4, que de hecho es el mismo motor gráfico creo que fue, el Quake 4 salió un año después creo, pero por ahí fue como este, bueno, el juego fue hecho por id Software, como todos sabemos publicado por Activision el lanzamiento fue el 3 de agosto del 2004 en la plataforma Windows Windows, Linux, Mac y Xbox versión de Xbox es bien especial por si acaso tiene un par de cosas y el engine es el id Tech 4 que es el cuarto engine el id Tech 1 es el engine del Doom 1 para que tengan una idea el 2 creo que es el del Quake 1 después el 3 es el Quake 3 creo que así va la progresión sí, yo creo que quizás recibió no muy buena crítica porque muchos encontraron que no, es que no es Doom y que la weá y que que es muy lento ¿cierto? claro, lo que pasa es que el Doom 1 y 2 era apareciste empezaste a matar claro aquí trataron de darle un poquito más de contenido a Doom y como los Doom actuales que los Doom actuales también trataron de darle un poquito más de contenido pero igual te sacan te tiran a la acción más rápidamente bueno ellos intentaron como que no hacer el error que hicieron con este teóricamente pero yo pienso que no es un error lo que hicieron con este juego es hecho este es el punto de este vistazo rápido y mi argumento es que este juego es bien bueno como tal como es y ahora que hay estos Doom más modernos digamos tienes alternativa también porque si no quieres jugar a esta cosa puedes jugar a los modernos todo bien pero este juego es una cosa muy especial que hicieron y bien adrede también lo cual es el punto bueno hablando de esa gente que lo hizo el staff en este juego por supuesto son todos legendarios de la id software no es cierto Kevin Cloud y como se llama Adrian Carmack John Carmack y John Carmack específicamente el director técnico y el creador de los motores de la id software en esta época programador de Wolframstein 3D Commander King Doom Quake Rage Commander King si también tenemos que hacer unos videos de Commander King porque hay estas cosas que hablar de ese juego John Carmack que es por supuesto un cyborg no es un humano normal él tiene su programa espacial de hecho él es una persona muy especial no tiene ninguna empatía hay una historia de hecho supuestamente que él cuando tenía 14 años creo que incendió una y puso un explosivo en el colegio una hueá ridícula y le metieron un año a como a la a la Juvie ¿no? a la cárcel y en los ¿cómo se llama? perfiles psicológicos que le hicieron ahí dijeron que no tenía empatía o sea era como un psicópata claro los psicópatas no tienen empatía exacto pero no sé si psicópatas pero era como era un tipo así medio extraño el jefe de diseño de este juego es Tim Willits él comenzó haciendo niveles para el Ultimate Doom de hecho ha sido nueva a la empresa en esa época después trabajó en Strife chévere ese juego también tenemos que hacer un video sobre ese también hizo más mapas para Quake Quake 2 Quake 3 y su primer trabajo como diseñador fue en el Doom 3 y en el Doom 3 expansión que se llama Resurrection of Evil que es la es un oficial del juego bueno recordar que en base a este juego de Doom fue que salió la primera película de Doom ¿no? oh con la con la roca con The Rock que si quieren ahorrarse dolor no vean la película jueguen el juego no así está entre la película no wey a mi me gustó jueguen el juego si por favor jueguen el juego obviamente pero la película es pasar un rato de reírse está bien ni para eso encuentro yo pero bueno es como estas películas de Ubi Ball no sé si parece que la dirigió ay dios mío la Ubi Ball si la dirigió él también porque hizo películas de no él no dirigió la de Doom por si acaso ¿la de Doom? no la hizo él ah tenía mucho su estilo lamentablemente no se parece sí pero nada que ver no 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 él hizo la de Blood Rain él hizo la de Blood Rain esta de House of the Dead House of the Dead también sí también hizo la de Alone in the Dark también ¿te acuerdas? oh hoy sí que lamentable ay que horror Alone in the Dark tenía tanto potencial ay no por favor ya en fin sigamos antes que nos deprimamos más con eso el escritor de este juego y esto es una cosa nosotros hablamos de este juego que tiene trama pero bueno el Doom 3 no es una secuela del Doom 2 realmente y bueno los tipos hicieron un énfasis como en la historia y contrataron un escritor ¿cachai? el escritor se llama Matthew J. Costello y ustedes jugaron estos juegos de aventura en el comienzo de los años 90 ese nombre quizás les suena porque este tipo fue uno de los creadores del 7th Guest y después su secuela 11th Hour él también trabajó como escritor en las series Just Cause en el 1 y el 2 y también en el Rage en la historia bien menospreciado el Rage entre paréntesis que a mí me gustó bastante bueno el 2 nada que ver con el 1 sí no estamos hablando Rage 1 el 2 es bien especial el 2 no entiendo qué onda pero el primero me gustó en su época puntitos destacados del Doom 3 bueno obviamente no es una secuela del 2 claro un remake del Doom original que quisieron meterle un poquito más de contenido que ahí fue donde ID Software contrató a Costello para ayudar con el guión ya por eso tiene un poquito más énfasis en la trama y todo el asunto y bueno obviamente el juego tiene una atmósfera más de horror considerando que tiene cierta alimentación de la serie Living Dead de Romero y de Aliens de James Cameron Half-Life también se nota su cierto toque de la serie Half-Life ahí como para el de cierta ambientación o sea Half-Life en este momento que este juego ya salió te estaba esperando el Half-Life 2 que es el 2004 exactamente porque estaba salido hace tiempo el 1 Half-Life es un juego que fue como una singularidad porque cuando salió ese juego fue el primer juego como que de primera persona así que consiguió como que hacer una narrativa y trama así más o menos más contenido en los shooters en vez de llegar y empezar a disparar meterle un poquito más de sustancia no fue el primero ojo y por supuesto que alrededor del Half-Life también estaba el System Shock el Deus Ex que hicieron sus cosas muy importantes pero fue el que hizo más impacto claro el Half-Life fue más popular porque fue un juego mucho más accesible y también su modo multiplayer fue muy muy importante entonces creó como una especie de sombra sobre todos los juegos que vinieron después incluyendo el Doom 3 así es y por muchos años su motor gráfico fue bastante utilizado de hecho que el motor del Half-Life realmente es el del Quake 2 modificado claro y después lo hicieron su propia cosa el Source Engine y todo eso y de hecho hasta hace pocos años atrás ese motor se sigue ocupando hay hartas cosas que todavía lo usan pero si está medio antiguo y así en comparación a las cosas más modernas claro ciertos parecidos con System Shock 2 con respecto al tema de la interfase ya Doom 3 tiene un cierto sistema de mensajes pregrabados obviamente para darle un poquito más de contenido y lore al juego y eso lo vas encontrando a medida que vas avanzando claro lo mismo que pasa con los nuevos Doom que se pudieron rescatar un poquito de eso también y que obviamente te sirve para un poquito retroalimentarte con información del juego y de la ambientación que le dan y la trama de hecho hay un montón de 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 claro montones de audio y estos PDAs que te dan como estos estos e-mails y que se yo hay un montón de cosas pero eso es como en el contexto del Doom siendo una cosa más como survival horror así como horror realmente le le da como esa profundidad a la trama que bueno al mundo digamos que te intenta construir que yo siento que está bien logrado la verdad da las diferencias entre el 3 y los anteriores muchos esperaban un shooter como el quake 3 y entonces lo que comentábamos que tuvieron harta decepción con respecto a lo que recibieron comparándolo con las expectativas que eran y siendo que justamente el quake 3 fue el juego anterior a este de id software no cierto la serie quake por supuesto el quake 2 sobre todo con su modo historia y todo era muy basado en la dinámica del Doom no cierto que vas matando a los huevos y si no me equivoco el quake 4 que salió creo que el año el año después un año después de este bueno es prácticamente igual al Doom 2005 es prácticamente igual al Doom 3 pero en todo caso el quake 4 fue desarrollado por rating soft no por id software o sea fue conjunto pero hicieron los tipos de rating soft si tu jugas los dos en paralelo es como casi el mismo todo super parecido pero tiene mucha más acción el quake por supuesto y mucho más sobre el horror es mucho mucho más acción a pesar de que también en el quake 4 le intentaron dar más sustancia y contenido al juego tiene personajes y todo pero el quake 4 yo lo jugué recién lo terminé de nuevo hace poco y bueno lo encuentro medio extraño la verdad pero no está tan bien también es raro es raro pero no es malo no no para nada a mi me encantó el quake 4 bueno este Doom 3 no tiene un juego cooperativo lamentablemente salvo la versión de Xbox al igual que el Doom del 2016 y el Doom del 2019 si no me equivoco salió el último si el Eternal el Eternal lamentablemente no le pusieron modo cooperativo porque no salió este año el Eternal estamos locos salió este año el Eternal me entró la duda verifiquemos salió este año es que con todas estas tonteras de este año parece que el año haya durado 2 no salió el año pasado salió este año no acaba nunca si efectivamente salió inicio del 2020 el Eternal ay dios me acuerdo que lo estuvimos hablando en los podcast de ese juego por eso me acuerdo que fue este año efectivamente fue este año entre todas las desastres que había ido este año sin comentario sin comentario pero bueno lamentablemente los últimos 2 Doom no han puesto el tema cooperativo que yo creo que hubiera sido bastante entretenido en este juego yo creo que no importa mucho siendo que como es medio horror igual se espera que esté solo y son más limitados los espacios pero en los otros igual hubiera sido entretenido en los otros no tiene mucha excusa la verdad porque son arenas bien abiertas o sea podrían haber hecho eso ¿cierto? pero bueno el juego fue éxito de venta a pesar de que hubo harta división con respecto a los gustos de los fans así que pero si fue éxito de venta quiere decir que por lo menos se trató de apreciar un poquito el esfuerzo que se hizo por parte de los desarrolladores de cambiar el enfoque el juego es competente o sea es un buen juego aunque no es lo que uno esperaba quizás el juego en sí es bueno entonces es bueno que tuvo éxito de venta que fue fue como bien acogido financieramente porque es bueno ver eso por lo menos y por lo menos algo se apreció el como comentábamos un poquito el ID Tech 4 fue usado en el Quai 4 en el Prey en el Prey el original del 2016 sí por supuesto a pesar de que no estamos diciendo que el Prey que salió en el 2017 sea malo de hecho hicimos un review es fantástico también también fue usado este engine en el Quake Wars y Wolfenstein del 2009 que ese Wolfenstein fue Return to Castle Wolfenstein no de hecho ese Wolfenstein que se llama solo Wolfenstein que ah fue como un reboot sí es rarísimo del 2009 sí me acuerdo sí me acuerdo ¿te acuerdas? y ese juego no lo puedes comprar hoy en día no está en ninguna parte es muy extraño porque en todos los otros sí puedes comprarlo y parece que era bastante entretenido algo me acuerdo de haberlo jugado sí es raro es como tú tenías como ese medallón y manipulabas el tiempo y el espacio es una cuestión extraña pero es entrete y lo hizo Ravensoft también y es bien es bien bueno este lástima nomás que ¿cómo se llama? eso fue todo con la franquicia en esa cosa hasta el reboot ¿no? que fue el el reboot del 2015 2014 por ahí sí no estamos hablando de Young Blood por favor no confundir con esa cuestión no Young Blood es muy extraño más sofia de hecho la serie de Wolfenstein como que se cayó en un pozo el primer juego del remake estuvo muy bueno el segundo tenía Colossus ahí nomás y con Young Blood y el tercero fue horrible aunque tiene cooperativo estupidamente pero lamentablemente bueno hay varios juegos que son malos en single player pero cooperativos son entretenidos como por ejemplo el Fear 3 ah verdad hoy que bueno queríamos ser un video sobre este el cooperativo bastante entretenido pero eso será motivo de otra conversación nosotros lo terminamos en cooperativo ese juego bueno en línea con la serie Quake el Doom 3 también tiene soporte para mods de usuarios de las cuales hay un par son bien conocidas como Classic Doom 4 Doom 3 que rehace el primer episodio de Doom 1 en el engine de Doom 3 y es bastante interesante es chora eso y Doom 3 Fobos que es como un juego aparte que está en desarrollo desde el 2004 sí de hecho el Team Future el equipo que está haciendo el el Fobos y de hecho sacaron un episodio hace poco ellos también estuvieron involucrados mucho en la escena de modificaciones del Doom 1 del original y del 2 digamos de los Sourceports y toda esa cosa y son unos tipos super choro o sea si no han jugado el Doom 3 Fobos y tienen el Doom 3 por favor jueguenlo porque es excelente o sea realmente requiere que tengas la expansión del Doom 3 también el Resurrection Evil pero si los tienen están en Steam por un peso creo el Doom 3 con la expansión bueno este juego el Doom 3 fue relanzado en el 2012 con el título BFG todos saben lo que significa BFG Big Fat Gun Big Fat Gun o Big Fat Gun Edition incluye varios cambios al original incluyendo algunos muy sospechosos si se pretende jugar el Doom 3 y su expansión hoy en día hay un Source Port reciente llamado el Doom D-H-E-W-M-3 para que lo busquen tal cual se los deletreamos le pongo un link en el video en la descripción para que lo vamos a poner un link en la descripción de otra manera que arregla varios problemas de compatibilidad con sistemas modernos estamos de acuerdo que por lo menos PC tiene la posibilidad de arreglar los problemas de compatibilidad y seguir jugando juegos viejos gracias a eso el Doom 3 corre en sistemas modernos pero tiene problemas con la resolución y el widescreen y cosas así este puerto lo arregla y queda muy bien el juego tiene una ambientación bastante oscura y hay varias partes donde se necesita usar la linterna o les entregan una linterna o sea como llegando un poco al gameplay y por qué yo yo hago los guiones por lo general así que de repente es lo que escribo pero eso que escribí que los cambios son sospechosos en el BFG Edition yo lo voy a explicar ahora porque esa me da rabia el punto es con el Doom 3 fuera del aspecto del horror el juego tiene más que nada las armas y los movimientos parecidos al Quake las armas son las mismas del Doom 1 por decirte así todas las armas del Doom 1 volvieron con un cambio son un poco diferentes lo más importante es que las armas tienen reload ahora hay que recargarlas cuando las usa y por algún puto motivo que nadie entiende es un misterio universal cósmico no hay una escopeta doble en el Doom 3 eso lo remediaron en la Resurrection Evil que es la expansión así que ok pero igual es raro digamos y la escopeta en el Doom 3 no es muy satisfactoria o sea Doom sin escopeta doble es como extraño bueno el Doom 1 no tenía escopeta doble en todo caso quizás si queréis ser más correcto todos los todos los memes de Doom empiezan con la recarga de la escopeta doble correcto bueno así que bueno y el juego si ustedes ven la pantalla han visto el video hasta ahora se dan cuenta que el juego es terriblemente oscuro o sea yo he capturado las imágenes sin ninguna modificación a lo que el juego recomienda en términos de setting de brightness de brillo se ve así realmente el juego y la gracia que tiene es que tiene una mecánica con la linterna y aquí es en donde vamos a empezar a ser los enemigos en el canal porque resulta que hay mucha gente que opinaba que la mecánica de la linterna que consiste en lo siguiente o usas el arma para disparar o la linterna para alumbrar no puedes usar las dos al mismo tiempo ahora tú puedes atacar con la linterna como le puedes pegar a los zombies con la linterna si quieres tiene un ataque no hace daño pero igual puedes usarlo la gracia que tiene es la siguiente el juego está construido de tal forma que eso está tomado en cuenta para todas las etapas y los mapas entonces no hay ninguna instancia en donde tú realmente digas no puedo ver no puedo disparar todos los enemigos por ejemplo tienen en su diseño puntos que son que brillan en la oscuridad tú siempre puedes ver los enemigos siendo los ojos de los imps todos los enemigos tienen cosas de manera que no te complique no estar con la linterna puesta exacto si tú tienes que bajar la linterna para disparar igual se pueden ver los enemigos de tal forma que igual puedes disparar además que la misma arma alumbra el entorno de hecho el sistema de luz de este juego era como que su gran punto de tecnología cuando salió el tipo de lighting que usa y el motor de luces era bien desarrollado por su época pero sí la cosa es la siguiente eso a mucha gente más le gustó y la primer mod que salió para este juego de hecho se llamaba Scotch Tape ¿no cierto? para la para pegar la linterna para pegar la linterna a la arma era como porque tú piensas ¿por qué cresta el personaje principal no simplemente pegó al rifle con Scotch a la linterna pero digamos que está diseñado con eso en mente y el juego y hay una sección específica que depende mucho de esa mecánica es bien tensa la verdad es bien así como de horror es bacán a mí me encantó la verdad bueno seguramente fue diseñado así vos justamente para añadirte tensión luego yo jugué la versión BFG que también tengo y lo terminé el juego así la versión BFG los cambios que hacen son de dudoso valor siendo que lo hacen en el juego más fácil te dan mucha más munición y todo es mucho más brillante todo tiene mucha más luz y la linterna es parte de tu traje ahora entonces tú puedes activarla siempre aunque no tengas o sea te cagan la idea original o sea el juego le quitan mucho el aspecto del horror y le quitan mucho la atmósfera entonces yo pienso que claro si tú lo miras en términos de bueno recuerden bien que es la versión BFG y todas estas cuestiones fueron hechas cuando ya id Software se había colapsado en Bethesda o sea si ya se habían comprado en Emacs y ya se había ido Karma que se toda la gente que en este juego se había ido ya así que todos estos diseños que hicieron para la BFG eran cosas que la gente los entre comillas fans pedían del juego pero honestamente cualquier wea porque la versión original del juego ya encontré mucho mejor y de hecho el puerto este el D-H-E-M-W el Doom el Doom el Doom no soporta la versión BFG o sea tenés que jugarlo con los archivos de la versión original porque si realmente te gusta el Doom 3 no te gusta la versión BFG o sea claro además que la versión BFG homogeniza el juego con la versión de consola lo cual es estúpido siendo que el Doom 3 es originalmente para PC así que no no me parece muy bien hablando de sí hablando de de un poco de las de las mismas etapas ¿no es cierto? que mencioné el juego también es bien claustrofóbico o sea es bien cerrado Hugo había mencionado que el cooperativo es como más complicado porque el juego es angosto las cosas de hecho muchas veces es realmente angosto en la versión de Xbox tuvieron que cortar las misiones algunas los mapas en dos para poder cargarlos en la consola porque obviamente no es un PC el último destacando el gameplay sería los monstruos por supuesto que muchos de ellos vuelven rediseñados en algún caso bastante diferentemente rediseñados como correspondería pero hicieron un buen trabajo lo hicieron mucho más como horror pero fíjate que el trabajo de luces y sombras que hicieron con este juego para la época es bastante excepcional es tremendamente atmosférico hasta el día de hoy si lo jugáis ambientación que tiene excelente te chupa al mundo del juego a mi me parece bueno también hay monstruos nuevos que agregaron este juego tiene una parte cerca del final no quiero hacer mucho spoiler porque este juego tiene una parte cerca del final en donde realmente se vuelve mucho más parecido al Doom original y ahí tú te das cuenta que al fondo de todas estas cuestiones que estamos hablando igual es Doom cuando tienes todas las armas y estás corriendo y peleas como otro ¿te acuerdas? cerca del final entonces hay que empezar a descargar munición no más claro y la verdad es que todas las decisiones de diseño que tiene este juego por más que quizás no te gusten o son cosas que podrían haber sido diferentes son cosas que fueron hechas de un punto de vista para experimentar un poco es que fue fue una una cosa que ellos quisieron hacer a propósito quisieron realmente hacer una cosa diferente contrataron el tipo para la historia y todas estas cosas y yo pienso que en vez de tirar el trabajo que hicieron por la borda porque no es igual que el Doom 2 estúpido por supuesto hay que tomar este juego por su propio su propio mérito oye si no se experimenta entonces al final no se sacan nuevas ideas para juegos futuros así que juegos de horror en primera persona ahora son muy comunes después de la ninja y todos esos juegos que hay un montón pero horror shooter en primera persona y de hecho no habían casi ni uno en términos prácticos digamos el System Shock 2 tenía elementos de horror también este juego el Doom 3 fue como uno de los primeros que intentó hacer algo así como que hacerlo de verdad con presupuesto digamos y con todo el development bendito la cosa entonces yo siento que esto fue también como que un punto de partida para una dirección de juegos de primera persona que realmente era como bien diferente a lo que estaba haciendo Punta el Half-Life o como lo que estaba haciendo estos otros juegos que eran como el Call of Duty que de horror no tenían nada digamos no tenían nada así que bueno por mi es muy recomendado jueguen el juego original con el puerto si pueden les pongo los links en la descripción para que sepan donde descargarlo y también si bueno también denle una mirada a los mods sobre todo esos que dos que mencioné que es el Classic Doom en Doom 3 que es excelente y el y el Doom claro y el Phobos que es el esa la cosa extraña que están haciendo que es aquí bien chora así que eso pues eso ha sido todo por el fin de su rápido del Doom 3 recuerden el manito para arriba manito para abajo comentarios suscríbanse al canal la campanita también no se los olviden recomiéndenos recomiéndenos por favor necesitamos crecer tenemos 20 suscriptores hace los últimos 6 meses casi que re absurdo es como triste y eso y bueno eso sería todo yo soy Cristian yo soy Hugo y hasta la próxima Game On 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 Game On